Deboción, linda madrecita, venimos cantándote las mañanitas Eres la madre de los jerezanos, por eso venimos todos como hermanos Y hoy está aquí el mes de septiembre, para que concurra ya toda la gente Oh bella María, oh grande señora, eres de tus hijos, la corredentora Santísima Virgen de la soledad, con mucho fervor te vengo a cantar Eres el santuario hermoso sin par, en tu novenario que es tradicional Eres una estrella de grande valor, porque eres la madre de nuestro señor Miren peregrinos de todos lugares, con flores hermosas y lindos cantares La madre de Dios es madre de todos, que grande verdad, que grande tesoro Señora del Cielo